Toma mi gente por acá, Lionel Allegues, me encuentro con Ray Keane. Mucho gusto, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Alegre de estar aquí. No, yo estoy mucho más alegre todavía. De estar en presencia de un artista súper talentoso, con mezcla de los dos mundos, ¿no? El mundo anglosajón, americano y el mundo latino también. Sí, sí, señor. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito de ti. Eso es, you know, eso es como el fundamento de quien yo soy. El fundamento, es como el fundamento, como el meollo, el asunto, la célula. Lo que viene de abajo, la planta. Las raíces. Las raíces. Yo vengo de raíces latinas. Mi padre y mi mamá son dominicanos, vienen de la isla de allá. Yo personalmente nací aquí, en Rhode Island, en los Estados Unidos, y me crecí aquí en Miami. Yo vengo con una mezcla de cultura, de dominicanos, de borricua, de haitianos, de americano. Todo eso es como que mezclado. Es una cosa sabrosísima esa mezcla, ¿no? Y nace esto, nace Ray King. Sí, nace Ray King. Y Ray King hace música. Y Ray King hace mucha música. ¿Qué tipo de música hace? Porque por ahí estuve leyendo un poquito, estuve viendo un poquitito tu biografía, y haces de todo un poco. Sí, señor. Yo comencé haciendo pistas y rapeando así como en mi neighborhood, en el barrio mío, con los amigos míos. Así fue que comenzó. Qué bueno. Pero, ya después de mucho tiempo, ya uno comenzó a desarrollarse en lo que es el hip hop, lo que es el rap. Y después, por ahí, se abrieron una puerta en el mundo latino, y ahí como que me enseñó que, aunque yo soy aquí, soy americano, yo todavía tengo mis raíces latinas, tengo eso en la sangre. Y ahí como que comencé a hacer fusiones de música latina y americana. Primero empezaste a hacer música para el mundo americano, ¿no? Sí. Y has tenido la oportunidad de meter tu música en películas, y has tenido la oportunidad de trabajar con artistas americanos, muy importante. Háblame de eso. Sí, sí. Había una película, no sé si la han visto todavía, se llama Bad Boys 3. No, sí, la he visto. Yo la he visto, claro. Entonces, Bad Boys 3 salió con... ¿Estuviste tú ahí en la película? No, no, pero la música, sí. Ah, la música, sí. Sí, es actor también, dije yo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahora me mudé para el Azo. No sabemos si... Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero lo que pasó fue que hay un artista que también respeto mucho, Farruko, y él fue que buscaron para ese tema, para esa movie de Bad Boys 3. Ellos ya tenían un artista americano que es Mick Mills, y ellos querían hacer una fusión de los americanos con los latinos, porque la movie se lleva a cabo aquí en Miami, que es muy spanglish. Entonces, yo quería meter esa combinación y después, ¿a quién tienen que buscar? A Ray King, el rey y el king, el que meten las dos culturas juntas, para yo hacer como la puente de eso. Porque Farruko, él es latino y sí habla inglés, sí habla en inglés, pero no lo domina como él se siente, él no lo domina como él domina el español. Entonces, para él, él dice, yo voy a escribir la parte en español, tú escribes la parte en inglés y ahí la combinamos. Y aquí hay algo como medio un poquito polémico, porque ahí el artista latino no puede entrar en el mercado inglés, ¿verdad? americano, y al artista americano como que le cuesta también un poco entrar en el mercado latino. Y ahí por ahí hay un par de ejemplos que sí lo han logrado, son escasos, y tú eres uno de ellos, felicidades. Sí, gracias, eso es lo que queremos implementar, porque en realidad hay muchos latinoamericanos como yo, que son, que nacieron aquí, pero tienen su parte, tienen sus raíces latinas. Y, you know, hablamos inglés, pero también hablamos salsa. Hay muchos latinos como yo, y yo creo que ahora como se está cambiando, estamos viendo que la generación nueva se está cambiando, está un poco más abierta a la idea. Ya uno ve que los americanos están aceptando a gente como Bad Bunny, you know, en los... Hacen colaboraciones musicales y todo, ¿no? Los war shows, MTV Awards, no es un MTV Award latino. Las mujeres también se le abren a los artistas latinos, o sea, se abren en el buen sentido como la... Sí, sí, el corazón, sí. El corazón, abren el corazón en la mente, ¿no? Oye, qué bueno. Bueno, eso no es lo único que has hecho, el tema de las películas, el tema de las colaboraciones, sino también hay una parte ahí como espiritual. Tuviste la oportunidad de abrir un show importante a Héctor El Fadre, y tuviste la oportunidad de trabajar también con él en el mundo cristiano y todo esto, ¿no? Sí, man, el mundo cristiano es un mundo bien amplio y bien grande. Algunas veces, como era anterior, mucho de la música y género y cosas así eran bien cerrados. Los latinos querían solamente los latinos, los americanos, los americanos, los religiosos, los religiosos. Pero ya con lo que social media, el internet, ya se abren muchas puertas que todo el mundo puede ver. Todo el mundo puede ver qué es lo que está pasando. So, en el mundo cristiano es así. Y no, también, la música ahora mismo se está expandiendo, mucha gente la está escuchando. Y yo estaba ahí trabajando, yo vine de familia de fe, vine de familia de pastores, y siempre estaba en la iglesia. Y yo hacía música también positiva para los jóvenes, para la iglesia, sin malas palabras, sin malicia. Y ahí fue que me contrataron para hacer el primer concierto cuando Héctor El Fadre se convirtió ya al cristianismo, que fue aquí en Miami, lo hicimos, una iglesia grandísima, estaba lleno como dos mil muchachos. Eso estaba así, así de gente. Pero, you know, tengo ese honor que también no me encerro solamente a trabajar con, no, solamente secular. Que solamente, no, también yo trabajo con muchas artistas grandes en el mundo, con cristianos, religiosos, y, you know, también. Bueno, y estoy en presencia, bueno, felicitarte por esto también, ¿no? El tema espiritual es muy importante también para los artistas, para que no sientan ese vacío que sintió en su momento el mismo Farruko y después tuvo que convertirse. Y ahorita, pues, se encuentra en los caminos de Dios, gracias a Dios. Hay que encontrar ese equilibrio. Sí. Pero quiero contarle a la gente que está viendo la entrevista, que estoy en presencia, de un artista que también ha sido nominado al premio Grammy también. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Sí, eso también fue un logro que no lo esperábamos, you know. Obvio, uno lucha y trabaja fuerte y tiene buena fe que algo bueno va a pasar, pero uno no se imagina que sí, que van a coger el tema para un Grammy, que esto, que lo otro. Y tuve la oportunidad de trabajar con un productor, Sergio George, un productor de McEntony. Sí, yo lo conozco, lo conozco. You know, you know. Tuve la oportunidad de entrevistarlo también, un gran tipo. Sí, no, duro, duro. I love, I love Serge. Yo trabajé con él y un artista que él filmó, que se llama Leslie Grace. Y nosotros escribimos un par de canciones, R&B, Spanglers, y las convertimos en una mezcla de bachata, R&B, algo nuevo. Sí. Y ahí, you know, nos nominaron por un Grammy y un Latin Grammy. Y, you know, estábamos nominados con Juan Luis Guerra, con gente que uno nunca se imagina la dicta de que vamos a ser nominados con una leyenda de que como Juan Luis Guerra. Pero, you know, ahí estábamos ahí y solamente por estar nominados ganamos. Es como decir, yo gané un Grammy por estar ahí. Por el hecho de estar nominado. Claro, nominado y nominado con gente como Juan Luis Guerra y los otros artistas que estaban nominados en esa época. I was crazy. Ray, ¿cómo pasa entonces el tema de que ya no quieres o dejas de producirle a otros artistas, dejas de escribirle para otros artistas, producirle a otros artistas y te concentras en ti? Bueno, yo creo que siempre había una pasión en mí de ser artista desde cuando comencé porque la primera pista que yo hice era porque ya yo estaba haciendo freestyles y rapeando en el barrio. Y como que Dios, mi papá tiene un estudio, podemos hacer la pista ahí, sea un poquito de piano, un poquito de, you know, whatever, de ritmo. Y el pano mío también. So, ahí comenzamos a hacer pita, pero era porque queríamos rapear. Y como cosa de la vida, cuando yo trabajé con Sergio, antes de eso, ya yo tenía un disco que ya yo había sacado como artista. ¿De qué género era? Era como rap, pero cristiano en ese tiempo. Y ahí me encontró Leslie y un par de gente y a ellos les encantaba mi trabajo como artista. Pero ahí viene el rollo, cuando ellos preguntan, oh, ¿y quién lo produjo? ¿Quién lo, lo, quién la, quién te escribe las canciones? Oh, yo. ¿Quién hizo la pista? Yo. ¿Quién la graba? Yo. So, ya sabes, oh, bueno, si tú haces todo eso, me puedes ayudar a mí. Claro. Y no, y yo siempre digo, sí, claro que sí, vamos, vamos. Y de ahí se me abrieron esas puertas, como los Grammys y cosas así. So, a mí no me gusta encerrarme, pero sí, ya obvio llega como full circle, como que, ok, antes de conocerme ya yo estaba en esta línea de ser artista. Pero, you know, como que uno va así en la vida, you know, porque otras oportunidades vienen. Y ahora estás concentrado. Sí, ahora estoy concentrado en lo que es lo mío, Black Tino, Volume 2, Ray King. Yo siento que yo tengo mi propia voz, tengo mi propia historia que contar, mi cultura que implementar en el mundo, mi idea. So, eso, eso, por eso que ahora mismo estoy enfocado en promoverme a mí y, you know, my music. Dale, mi hermano, que Dios te bendiga, siga adelante. Gracias. Y vamos por más, ¿ya? Sí, señor. Esa es la cosa. Bendiciones. Toma.